El resultado ya tiene ahora herramientas que el propio Congreso les ha otorgado desde grabación de llamadas telefónicas, filmar, colocar micrófonos, entregas pactadas, recompensas, testigos protegidos, intervención de cuentas de redes sociales, de cuadros electrónicos, etc. Y no conocemos al día de hoy resultados en el Estado. Entonces, bueno, el Procurador del Estado, el Secretario de Ciudadana, estamos obligados a darles los responsables y a esclarecer estos hechos tan lamentables en la planera de la vida, tres veces uno de esta comunidad, cuatro más que se están en tiempo de identificando y que el Catepec no puede seguir haciendo. Si de continuar con esta lógica de seguridad y con esta estrategia, desafortunadamente veremos capítulos como los que se observan en el norte de la República, en Tamaulipas, en Nuevo León, de personas colgadas en puentes, toda esa película gris que desafortunadamente en Catepec se empieza a observar y que pareciera que nadie no observa nada, que todo está en paz, que todo está en calma y no hay responsables, no hay detenidos, no hay investigaciones, cambian de fiscales de homicidios permanentemente y de fiscales regionales y no pasa nada, no hay resultados. Entonces, bueno, los resultados ya tienen ahora herramientas que el propio Congreso les ha otorgado desde grabación de llamadas telefónicas, filmar, colocar micrófonos, entregas pactadas, recompensas, testigos protegidos, intervención de cuentas de redes sociales, de correos electrónicos, etcétera. Y no conocemos al día de hoy resultados en el Estado de México. Entonces, bueno, el Procurador del Estado, el Secretario de Ciudadana, estamos obligados a darnos los responsables y a esclarecer estos hechos tan lamentables en la que planean la vida a tres de sus de esta comunidad, cuatro más que se están en tiempo identificando, que el Catepec no puede seguir haciendo. Si de continuar con esta lógica de seguridad y con esta estrategia, desafortunadamente veremos capítulos como los que se observan en el norte de la República, en Tamaulipas, en Nuevo León, de personas colgadas en puentes, toda esa película gris que desafortunadamente en el Catepec se empieza a observar y que pareciera que nadie no observa nada, que todo está en paz, que todo está en calma y no hay responsables, no hay detenidos, no hay investigaciones, cambian de fiscales de homicidios permanentemente y de fiscales regionales y no pasa nada. Nosotros estamos documentando una red de corrupción que existe en el interior de la Policía Municipal con respecto a policías que no laboran, que dan cooperaciones a sus jefes de turno para descansar los sábados y domingos. De 800 elementos que debiesen de trabajar este día, solo están laborando en el orden de 200 y 300. Lo vamos a documentar, yo mismo haré e invitaré al síndico para recorrer algunos sectores. En la cañada particularmente que fui el día domingo, una región que tiene a su cargo más de 30 comunidades, había solamente tres elementos y dos patrones. Un domingo. Y obviamente pues difícilmente resolver los problemas. En esos mismos días secuestraron a un doctor en la cañada y palacearon otros establecimientos. Entonces, pues difícil resolver así. Entonces, el mando único en el Catepec no está dando resultados y es importante que pongamos cárceles. Si el director no da resultados, lo que debe de proceder es su remoción sin excusas, inmediatamente. Y la responsabilidad la tiene el secretario de ser el señor señor del Estado.